Dice que decía Solón, uno de los siete sabios de Grecia, de la Grecia inmortal, que cuando la patria está en peligro, ninguno de sus ciudadanos debe permanecer ausente. O sea, que todo ciudadano tiene el derecho a ser protagonista. Y nosotros, en nuestro continente, nuestra patria grande, de verdad, tenemos ahora emergencias inexplicables. Y entonces, todos tenemos que ser protagonistas. No es que solamente los sindicados, o los preferidos, o los seleccionados. Cada uno, desde su puesto, debe ser protagonista. Pero para ello debe estar informado. Debe tener el conocimiento de qué es lo que puede hacer, para que sea efectivo lo que va a realizar y que produzca resultados. Y entonces, claro, cuando vemos nosotros en nuestro continente, porque abarcamos todo un continente, somos una parte íntegra de un mundo, del universo. Entonces, nosotros, pues, vemos asombrados problemas increíbles. Pobreza, miseria, enfrentamientos. O sea, estamos en ebullición y camino en la búsqueda de algo que pareciera que todavía nosotros no hemos encontrado el norte. O sea, no sabemos. No sabemos qué hacer. Nuestra dirigencia, sobre todo la dirigencia política, se ha corrompido. La han corrompido. Y entonces no hay ideas que realmente puedan tener un acervo para solucionar absolutamente nada. Con muy raras excepciones, hoy se están produciendo en el continente algunos alumbramientos. Pero la mayoría, la gran mayoría de nosotros, permanecemos en la oscuridad. Sobre todo, nuestra querida, amada y nuestro hogar, que es Latinoamérica. Entonces, traer reflexiones y llamar o convocar o invitar a nuestros contemporáneos, a nuestros compañeros de viaje, a nuestros compañeros de marcha, es una obligación y una necesidad. Y claro, cada quien puede hacer desde su puesto, desde su lugar, alguna tarea. Pero, ¿cuál? Y aquí, entonces, llegamos a una conclusión amarga. Que el problema de la pobreza, de la marginación social, de los desencuentros, de las extraordinarias riquezas, acumuladas en propias manos, tiene algún origen erróneo, equivocado, o ha faltado en nosotros, en nuestras dirigencias, ideas. Y claro, eso nos da la oportunidad de que todos podamos ingresar. Ahora, no solamente los iluminados, los providenciales. O sea, los providenciales nos han llevado a esto, a todo este desencuentro. Todas estas ya marchas por el hambre en países enormemente con un potencial de riqueza extraordinaria. Una capacidad de trabajo ilimitada, una posibilidad de consumo como en los mejores mercados del mundo, y una necesidad de aprender, de superarnos. O sea, no podemos seguir relegados en cosas impensadas e increíbles. Entonces, tenemos oportunidad de hacerlo. ¿Y qué es lo que nos ha faltado? Y nos han faltado ideas. ¿Qué me dicen? Nos han faltado ideas. Y entonces viene la pregunta. No hay ideas. No hay gente capaz. No ha habido a lo largo de nuestra historia. Enormes. Enormes capacidades individuales y colectivas. Pero no hemos producido resultados. Entonces, eso nos da una oportunidad. ¿Qué es este momento histórico? Y claro, yo estoy... O sea, nosotros estamos en uno de los países, posiblemente de los únicos países, que están dando señales, que hay lamparazos de luces, que nos indican que ahí están pasando cosas. Y claro, estoy hablando de donde estoy ahora, de México, en un nuevo hábitat, en un nuevo marco, en otro hotel. Me corrieron del otro porque se me habían acabado la reservación. Pero ya volveré. Y entonces estamos convocados. Ya se ha producido en este país, realmente, la revolución de las conciencias. O sea, hay un gobernante que realmente ha entendido que es un problema que tenemos que resolverlo entre todos. O sea, remontándonos a Solón, hace 3.000 años casi, antes de nuestra era cristiana. Ya en Grecia, 500 años antes de Cristo, ya se hablaba de estas cosas. Entonces, ahora nosotros nos preguntamos, vamos a unirnos primero, vamos a conversar, vamos a orientarnos, vamos a convocar, vamos a invitar. Nos vamos a meter en el fango, en el pantano, en el problema. Y tenemos capacidades y tendrán que probarlas nosotros mismos. Y ahí está la convocatoria. Y claro, tiene que haber un lugar físico donde empiecen a emitirse señales. Y ahí es cuando van a aparecer las oportunidades. Y ahí es cuando va a aparecer, o ya están apareciendo los grandes alumbramientos. La justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Pero que no sea un discurso, que no sea un reclamo, que no sea un eslogan. Y claro, para que eso ocurra, estamos primero fomentando el humanismo. No lo podemos hacer con la ley de la selva esto. Esto no puede ser por la violencia, porque las soluciones por violencia generan más violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. Y claro, vienen las convocatorias. ¿Y quién convoca? ¿Quién propone? Y todos, todos somos protagonistas. Entonces, México está en la frontera de una de las más grandes potencias del mundo de este momento. Un mundo, una potencia que está anonadada, que está acorralada, que está manteniendo guerras a miles de kilómetros de su frontera, que está invirtiendo millones y millones de dólares de oro, de riqueza, en capital para sostener la violencia en muchas partes del mundo, donde se están generando grandes desencuentros por las enormes multitudes de la cantidad de habitantes de los ocho mil millones que somos en el mundo. Y que ahora están marchando esas huestes del hambre y la pobreza, pasando por México para ir a golpearle la puerta al gran imperio, que tiene todas las soluciones. Pero ¿qué pasa? Le faltan ideas. ¿Y nosotros qué tenemos? No, todos los problemas, pero tenemos ideas. Ideas que son basadas en el humanismo. O sea, no en la lucha del hombre por el hombre, sino en la lucha del hombre por el bienestar, por la paz, por el amor. Y entonces viene la propuesta. Bueno, ¿por qué no aparecen los que dicen que tienen ideas? Y nosotros somos pueblo. Nosotros somos los que hemos sido, a lo largo de los años, los que hemos recibido las consecuencias del desatino, de la avaricia, de la corrupción, de los corruptos, de los corrompidores y de los corrompidos. ¡Epa! Y hay posibilidades y vendrá la pregunta, se estarán diciendo ustedes. ¡Claro! Nunca mejor que ahora las grandes posibilidades. ¿Querés que hagamos un juego? ¿Querés que hagamos una propuesta? ¿Algunas ideas? O sea, ya no son necesarias solamente las ideas de liberarnos del cepo de la comunicación. O sea, escaparnos de los medios de comunicación masiva manejados por el poder corporativo. Ya nosotros hablábamos hace pocos meses de la convocatoria de los nuevos pensadores, de nuevo periodismo, que asomaba en una tribuna que está haciendo temblar las conciencias. Está produciendo la revolución de las conciencias. Entonces, tenemos forosamente que agregarle la revolución de las ideas. Y entonces, ahí es cuando tienen que nacer las propuestas. Y tenemos capacidad de comunicar y de convocar, y ahí está, ese es el lugar que estamos ahora, 450 millones de latinoamericanos y 450 millones. O sea, somos mil millones en todo el continente y dos culturas. Y no nos hemos puesto de acuerdo. Vamos a intentar una propuesta sobre la línea de la frontera del anglosajón que llegó al continente y los originarios y los latinos que vinieron de una Europa huyendo del hambre y la miseria. Vamos a proponernos. Vamos a intentar a ver si tenemos alguna idea para parar el desorden y producir soluciones. Y lo podemos hacer. Claro que sí, que lo podemos hacer. Pero bueno, hay que ser práctico. Y para ser práctico hay que ser didáctico. Nosotros creemos que la solución o el comienzo de la solución de todo el problema del continente está en la frontera de México y Estados Unidos. ¿Cómo? Sí, en la frontera de México con Estados Unidos está el comienzo de la única, única solución posible. Esto es el disparate más demencial que pudo uno haber oído. Y son tres mil y tantos kilómetros de frontera con los Estados Unidos. Y nosotros en el continente latinoamericano, en la parte de nuestra parte de nuestro continente, somos 33 países países que tienen problemas. O sea, no hay uno solo que no tenga problemas. Y entonces no te voy a dar la solución ahora porque no es necesario. Es necesario que te ubiques geográfica y geopolíticamente hablando. en los tres mil y tantos kilómetros que tiene de frontera de México con los Estados Unidos está no la solución absoluta sino el comienzo de solucionar este problema continental. Y sobre todo es una cosa que al que más le debe importar que se resuelva el problema es Estados Unidos. y el mayor capacitado el país mayor capacitado para producir este hecho es México. Y México tiene un gobierno que escucha nuevas ideas que nos escucha a los que andamos como loquitos por el mundo tratando de ser útiles. No te voy a resolver no te voy a decir ahora cómo hacer pero México tiene le tiene la solución a los Estados Unidos. increíble, ¿no? Podemos vamos a seguir hablando de este tema vamos a convocar a quienes tengamos que convocar vamos a tratar de que ingresen a nuestro espacio mentes brillantes dentro de todos los árbitros y protagonistas y autoridades del más alto nivel que vamos a tener la capacidad de convocar estamos frente al enorme problema pero estamos también frente a las grandes posibilidades de resolverlo mañana si te parece seguimos hablando porque esto es tratar esto es una tarea de hormiga una tarea de exponerse al ridículo y de correr grandes riesgos porque esto solamente se puede lograr que se escuchen propuestas cuando tengas la capacidad de correr grandes riesgos y mucho que perder mucho que perder y para tener mucho que perder hay que tener decisiones muy firmes y muy concretas porque esto no es un juego ni es un chiste ni es una broma esto es un problema debido a muerte para un continente para nuestra casa para nuestra patria grande ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video.